¿Cómo están mis terrícolas? Espero que la estén pasando super bien de lo mejor. Por el mes del terror, esta sección de tops vuelve para contarles las mejores selecciones. Aunque mis anteriores tops eran de juegos y películas, tal vez ellos vuelvan como también. Estoy pensando en hacer tops de personajes, pero enfoquémonos en el tema. En este video os voy a mostrar fanfics de terror. Son elegidos de la manera más macabra y la que mejor haya hecho su historia estará en primer lugar del top. Queda claro que estas son solo mi opinión personal. Aquí están las 8 teorías oscuras de fans, creepypastas como los quieran llamar. Las historias de Steven Universe hasta ahora son 114 fanfics de terror, pero quien se lleva este puesto es la historia llamada Laokun, escrita por The Equestrian Idiot 2.0. ¿De qué trata la historia? El sufrimiento no trae ni rendición ni significado. Solo hay una noche larga. Los humanos y las gemas de cristal están tratando de construir un entendimiento y una paz duradera en una era de lucha. Pero cuando un asesino de Homeworld rompe todas las reglas, comienza la verdadera guerra. Número 8 Número 7 Esta historia es de los jóvenes titanes, clasificado con horror supernatural, llamada Manchado de Sangre, escrita por las revisiones de Beer Hall. ¿De qué trata la historia? Raven viaja a San Francisco para ayudar a un amigo necesitado. ¿Qué sucede cuando se encuentra con un terror que rivaliza con el de enfrentar a su padre cara a cara y puede detenerlo antes de que mueran más personas? Ubicado en el universo de la serie Solo Raven, basado en el anime de Ghost Hunt y el episodio El Laberinto Ensangrentado. Número 7 Número 6 1400 fanfics de horror en Inuyasha. Quien se lleva este puesto es el diario de una sociópata. Escrito por Kagura Love 17 ¿De qué trata la historia? Mi nombre es Kagome Higarushi. Soy la única hija de un matrimonio terrible. Una madre con problemas de histeria y que es bipolar. Un padre que vive atado a su trabajo y es completamente atento a su amante. Ellos son el señor y la señora Henry y Naomi Higarushi. Un matrimonio lleno de apariencias y mentiras. Sobre todo hipocresía. Número 6 Número 5 De Sonic el Erizo se encuentran 1300 fanfics de horror. Esta historia se llama Sonic, el castillo de demonios escrito por SonicQFriend15. ¿De qué trata la historia? Sonic se encuentra atrapado en un castillo lleno de demonios, que intentará matarlo de muchas maneras posibles. Sin querer estar atrapado para siempre, Sonic trata de escapar y encontrar una salida del castillo, evitando a los demonios que acechan en la oscuridad. Pero la verdad es, ¿puede salir vivo? No por la frase, matar es la única opción, que es el no estará a salvo de eso, después de todo. Número 5 Número 4 Unas 563 historias de Danny Phantom. Quien se lleva este puesto se llama Algunas cosas. Mi hijo son mejores no dicho. Escrito por Speedy Owl 52. ¿De qué trata la historia? Cada vez que un alfa se divide entre un humano y un fantasma, su personalidad también, así con su apariencia física. ¿Qué pasaría si al separarse uno era un tipo aspirante a héroe y el otro estaba enojado y se odiaba a sí mismo? Bueno, a su otro yo. Establezca una línea de tiempo alternativa. Número 4 Número 3 Son 37 historias de horror del Rey León. Quien se lleva este puesto es Kiara Constriction. Escrito por Senshi05. ¿De qué trata la historia? La imprudencia de Kiara termina convirtiéndose en su perdición. Aunque hay un fanfic que también es de terror sobre Kiara. Y la historia se puede encontrar como la maldad de Kiara escrita por Bonnie. Hay una gran cantidad de historias. Pues el Rey León es un universo donde personajes buenos se vuelven malos. Y eso pasa tanto en el canon de los libros como en fanfics. En esta otra historia Kiara se vuelve una asesina para vengar la muerte de su amado Kobu. Quien fue asesinado cuando él y Copa peleaban por el trono. También la historia donde Kiara nació con un demonio dentro. Escrito por Aisha. Número 3 Número 2 277 historias de terror de los vengadores. Quien lleva el segundo puesto se llama Capricho Vengativo. Escrito por Lionent 4. ¿De qué trata esta historia? Steve había dejado de ser el alfa ingenuo de antes. Aceptando la oscuridad del mundo. Pero fue una causa de sus secretos oscuros. Que terminó dañando a su pareja. Ahora debía cumplir sus deseos. Su capricho para obtener su perdón. Número 2 Número 1 El puesto que ganó es la historia de un asesino en la serie de la Liga de la Justicia. La historia se llama Mírame quemado Redux. Escrito por Barmint. ¿De qué trata la historia? Es desconcertante lo que nos dicen de nuestro trabajo. Es, dinos, que peleamos contra los monstruos reales. Los supervillanos del mundo. Pero qué mal está la Liga. Tratando de alimentarme con estas mentiras. Conozco a los verdaderos monstruos. Los he combatido. Los he matado. Soy Wally West. Y no soy el Kid Flash que todos ustedes conocen. Soy el verdadero monstruo. Asesino en serie. La Liga de la Justicia contiene 215 fanfics de terror. Número 1 Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el video. Si quieren leer estas historias, encontrarán links de fanfiction.net abajo en la descripción de cada una en los puestos seleccionados. Si se te ocurre recomendarme una historia, házmelo saber en la caja de los comentarios. Pero ojo, que esta historia no sea muy larga. Solo recomiendo historias de 10 capítulos o menos. Y los fanfics deben estar completos. Quedando todo claro, dale like, comparte este video en todas las redes sociales, suscríbete y dale click a la campanita. Estoy seguro de que ustedes encontrarán mucho más en este canal. El próximo video será un análisis al remake de IT. Se despide Caum Uno, Jim Carrey.